Nace una nueva sección de Encaiga que Encaiga, Trabajo Forzado, porque valoramos tu esfuerzo. Porque una cosa es trabajar como tú lo haces y otra cosa es trabajar como yo lo hago en la tele. Por eso hemos decidido agarrar a un grupo de famosos y llevarlos a trabajar mientras tú disfrutas. Las calles de Santiago encierran un sinfín de misterios y aventuras. Hoy en Trabajo Forzado, nuestra sección de Caiga que Encaiga, tenemos a un grande. Fue alguna vez el mejor jugador de la historia de Chile. Si jugar hoy en día sería como el Messi. Hoy se suma a la roja, pero a la luz roja. En Trabajos Forzados, Carlos Caselli. Carlos. Me pillaste arreglando aquí en Metro Cuadra, güey. Un poco cansado de estar toda la tarde aquí trabajando, pero bien. Poniendo un empeño. De todos esos pergaminos, de toda esa historia, de todos esos mundiales, terminamos acá. Del pasado. Del pasado uno lo condena, a veces. ¿Se ha condenado algo del pasado, Carlos? ¿Qué crees tú? Cuando le ve que hice fue... Te ha seguido toda la vida, ¿no? Siempre. ¿Qué te dicen? Primero, cuando uno va caminando por la calle, Carlos Caselli. ¿Qué dicen? ¡Buena, Caselli! Y van pasando cuatro metros. ¡El penal que se te fue, güey! Es normal, es normal. ¡Buena, grande, Carlito! ¡Buena, Carlito! Y después, cuando ya te pasaste, cuando te fuiste... ¡Te perdiste el penal, güey! Hoy, para ti es el trabajo de un artista callejero. Una persona que se pone en la esquina de las calles y en los semáforos. Yo te quiero presentar un grupo de amigos que son unos cheerleaders que trabajan en esta esquina. Aquí les vamos a pedir un rato la esquina prestada. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Hola. Carlos Caselli, le presento un crack del fútbol. Quizás ustedes no se acuerden porque son muy jóvenes. Y no, si todos se acuerdan de que se perdió el penal. ¡Ah, no! ¿Lo viste? Lo primero que te dicen es el penal. ¿Nadie se acuerda de tus goles, de tus jugadas maestras, todo el penal? ¿Algún consejo que le podamos dar a Carlos para trabajar en un semáforo, en una esquina? Harta buena onda con la gente, no más. Que se vea alegre, entretenido, dinámico. La idea es entretener, nada más. ¿Con qué cosas tiene que tener cuidado Carlos en el semáforo? El tiempo del semáforo. ¿Cuánto tiempo dura este semáforo? Como 30 segundos. 45 segundos. 30 segundos. Yo traje un cronómetro, Carlos. Voy a estar cronometrando también el tiempo del semáforo. Yo te voy a estar avisando. ¡Carlos! Ya, papá. ¡Sale! Yo ahora pido el billeto. O sea, ¿cuánto? Terminando el show. Ah, terminando el show, no el semáforo. Estamos terminando el show para avanzar, tío. Sí. ¿Cuánto más o menos un buen día? ¿Cuánta plata más o menos se ha recaudado en un buen día? ¿Entre cuánto y cuánto puede ser? En un buen día, dos horas, 15 mil pesos para cada uno. ¡Ah! ¿Está bonita? ¿Está uno 15 mil pesos? No, 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 no. Como ustedes saben, Carlos, el rey del metro cuadrado. Lo primero que va a hacer, Carlos, va a poner su metro cuadrado en la esquina y va a hacer hazaña futbolística. ¿Algo queda, no? Algo queda garantizado. Vamos a ver cuánta plata le da a Carlos. Por cada persona que le dé plata a Carlos Caceni, nosotros vamos a poner una lucha encima. José, ¿sorramos? 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 Entonces, ¿estamos listos para empezar a trabajar en la esquina? Vamos, estamos listos. ¿Alguna indumentaria? ¿Necesitamos alguna ropa? Vamos a llamar aquí a Johanna, la modelo, que nos trae una indumentaria especialmente la venida. Nos veníamos preparados, ¿ah? Pero... ¡Ah! Esto es para nosotros. ¡Ah, qué bonito! Pero yo no es necesario que me la ponga. Si trabajas, tienes que hacerlo tú, Carlos. No, 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 no. Póntelo alguna vez. ¿Nunca te la has puesto? ¡Eh! No, la camiseta no. Otra cosa. ¡Hasta rato! Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Una pregunta, muchachos. ¿Antes habían tenido tanto público acá en esta esquina? No, no tanto. Jamás. La cantidad, la cantidad de público. Como tres personas se juntan, pero nada más. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? ¿Están listos para ver al rey del metro cuadrado actuando en la esquina? ¡Sí! De futbolistas. Un aplauso, por favor, para Carlos Caselli. Carlos, nervioso, dame tu última declaración antes de salir a la cancha. Estoy bastante nervioso porque ahora es una cosa muy difícil, muy complicada. Vamos a dejar todo dentro de la cancha. ¡Aguante, Carlos, aguante! Cuidado, no te romper los dedos. No me voy a decir que te haya tocado el vaipá. Ahí está, Carlos Caselli. Vean, por favor. Vean el arte de Carlos Humberto. Vean. Vean, por favor. El talento. ¿Cuánto estamos de tiempo? ¿Dónde están los chichis? ¡Toma, toma! ¡Dale! Vamos, vamos, Carlos. Empieza a recolectar la plata, Carlos. Vean la gente cómo empieza a sacar plata. Vean cómo empieza a sacar plata. Vamos, ahí agarró. Una moneda chiquitita, una moneda chiquitita. Una moneda chiquitita. No, una moneda, no, una moneda. Una moneda. No, una moneda, una moneda. Gracias. Una moneda chiquitita, una moneda. Carlos, tenemos una nuca. ¿Cómo están, niñas? Bien. ¿No conocen a él? No. ¿Lo habían visto antes? No. ¿Les gustó? Sí. ¡Toma! Ya, oye, me dieron todo. Ya me dieron todo. ¿Todos te dieron? ¿Todos los pedazos de tiempo? ¿Todos te dieron? Listo, aquí está la luca. ¡Eh! ¡Ven! 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 ¡Toma! ¡Epa! 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 Ahí recibe. Estos son trabajos forzados. Recaudando dinero en los semáforos. Vean, por favor, el cariño de la gente. Como todos llaman al rey del metro cuadrado. ¡Una sola! ¡Mira, todo el mundo! ¡Todo el mundo está dando! ¡Todo el mundo, tío! ¡Sí! ¡Mira! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Di auto! Le entregamos los implementos a Carlos. Yo no sé, a mí no me tienen... Yo reitero, esta es la producción. A mí no me tienen que entregar todo el rato implementos porque el trabajo forzado lo hace el invitado. No tengo que hacerlo yo. No, no, pero no tengo que hacerlo ahora. Carlos, eso sí, yo te he traído algo especialmente. Ya no va la botella con el chorro invasivo frente al parabrisas del chofer. Ahora tú le muestras solamente esto y él sabe que tú tienes un dispensador acá. Hola, me presento, vengo a hacer el limpa parabrisas. Ah, espérate. 100 pesos, dame, 100 pesos. 10 pesitos, ¿no? Carlos, ¿está ahí ensuciando el parabrisas? No, lo estoy limpiando. Mira, 100 pesos, no tenéis nada, no importa. Carlos, ahí, ahí, ahí. Para esta tercera muestra artística tuya en la esquina es, junto a los cheerleaders, ellos van a hacer un arco y tú patearás un penal. Ya. ¿Qué te parece? Tiempo. ¿Espero no tirarlo para afuera ahora o no? No. Oye, espérate que tengo un chicle ahí. Deja sacarme el chicle aquí, espérate. ¿Venía con chicle a la pelota? ¿Tú no tenías chicle? La productora, la productora, ¿dónde está el chicle? Yo te ayudo, gente. ¿Qué pasa? Me pusiste muy nervioso. ¿Te puse muy nervioso? Me pusiste muy nervioso porque, y además la niña se le veía la guatita, entonces me puse muy nervioso. El penal de Carlos, el penal de Carlos. La entrega de Flyer también es un trabajo que se desarrolla en las esquinas, de los semáforos, de las calles. Sí, pero con esto te pagan un sueldo a mí y no me dan ni uno, po. No, si yo aquí no voy a la pasada. Ah, no. Ah, no, si yo no más con... Trabajas gratis, po. No, no, si yo no más con años. Ah, no. Creo que no te estamos pagando esto. No, po. La verdad, no. ¿Ya? Pero tienes así con un extra, con un agregado. No, con la camiseta. Sí, no, también con esta, con la del elefante. Este que se viene reintegrando recién a Caiga que Encaiga, Carlos Caceli está haciendo trabajos forzados en una esquina de una calle de Santiago. Todo este modo. Es que los juguetes se pusieron y tuvieron que ser ahí. Muy bien. ¿Qué te ha parecido la experiencia de trabajar en una calle de Santiago? No, muy bien. La gente se pasó. La gente es increíble. Tuviste, por ejemplo, el cariño de la gente. Es algo realmente impresionante, de verdad. Lo pasé muy bien, me entretuve mucho. Ojalá le vaya muy bien a ustedes también. Carlos, muchas gracias por haber participado en Trabajo Forzado. Invita a otro colega. ¿Qué colega te gustaría ver acá? Mira con la gente cómo te saluda. ¿A quién te gustaría invitar? ¿A quién te gustaría ver en esta sección? Al Polanca. ¿A Polanca en Trabajo Forzado? Sí, a Patoyañe, sí. Dile a Patoyañe. ¿A qué invita el Lile a Patoyañe, qué? Polanca. Entretenido, de verdad. O Albo Conormeño. O Albo Conormeño, a ver si se muere. Jorge Aravena, tú que estáis santo, voy a hacer esto, agarrar tus billetitos. Muchas gracias, Carlos. Ok, nos vemos. Eso fue Trabajo Forzados. Ven, caiga, ven, caiga. Just move, just move, just move like you're gonna die soon.